Collado Mediano y Robledo también celebran encierros. El país Los astados de los encierros de San Sebastián de los Reyes el último es el domingo y comienzan a las 800 no serán los únicos que correrán estos días en la región, ya que hoy comienzan las fiestas de Robledo de Chabela y Collado Mediano. En Collado, el primer encierro es mañana a las 1330, una hora poco habitual para estos festejos que suelen celebrarse siempre antes de las 10 de la mañana. En Robledo, los encierros serán los días 29, 30 y 31 a las 900 e irán, seguidos de una suelta de vaquillas. Todas las noches, desde hoy hasta el lunes, los vecinos se reunirán en la Plaza Mayor para bailar el rondón, un baile típico de esta zona de Madrid.